Santa Sede. El Papa Francisco canoniza cuatro santas del siglo XIX. El Papa Francisco presidió la Mesa de Canonización ante la Basílica de San Pedro de cuatro religiosas. Dos de ellas, Marianne Bouardi y María Alfonsina Dani Gattas, se consideran las primeras santas canonizadas de Palestina, nativas árabe hablantes de Tierra Santa. Las otras dos nuevas santas son la francesa Jean-Emile de Villeneuve y la italiana María Cristina de la Inmaculada Brando. En su homilía, el Papa Francisco recordó que basamos nuestra fe en el Señor Resucitado en el testimonio de los apóstoles, que nos llegó por la misión de la Iglesia. Nuestra fe está sólidamente ligada a su testimonio como a una cadena ininterrumpida que se ha ampliado durante los siglos, no sólo por los sucesos de los apóstoles, sino por generaciones y generaciones de cristianos. Y añadió, este es el secreto de los santos, permanecer en Cristo, unidos a Él como el Sarmiento a la vid, para dar mucho fruto. Y este fruto no es otro que el amor. Este amor brilla en el testimonio de la hermana Jean-Emile de Villeneuve, que dedicó su vida a Dios y a los pobres, los enfermos, los presos, explotados, convirtiéndose para ellos y para todos en signo concreto del amor misericordioso del Señor. Sor María Cristina Brando también permaneció en el amor. Ella fue completamente conquistada por el amor ardiente del Señor y de la oración del encuentro corazón a corazón con Jesús resucitado, presente en la Eucaristía. De allí recibió la fuerza para soportar el sufrimiento y donarse como pan partido a muchas personas lejanas de Dios y ambientas del amor verdadero. De la mística María Bawardi y de Sor María Apolonís, dijo, Sor María Bawardi ha experimentado de manera eminente que, aunque humilde y analfabeta, sabía cómo dar consejos y explicaciones teológicas con gran claridad, fruto del diálogo continuo con el Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo la ha hecho instrumento de encuentro y comunión con el mundo musulmán. Así también, Sor María Apolonís Daniel Gatas ha entendido bien lo que significa irradiar el amor de Dios en el apostolado, convirtiéndose en testigo de mansedumbre y unidad. Ella nos ofrece un claro ejemplo de la importancia de volvernos responsables los unos de los otros, de vivir uno al servicio de los otros.